También se han apersonado dos víctimas que habrían sido interceptadas en la calle, a quienes se les habría ofrecido sumas de dinero a cambio de servicios sexuales, incluso interceptadas en la calle. Es por ese aspecto que se tiene que tomar la valoración psicológica en Cámara Hesel para determinar su situación. Se está todavía investigando ese aspecto, siendo que a la fecha se tiene que tendrían los mismos identificados dos, incluso tal vez un tercer domicilio, pero se tiene que obtener esta documentación de manera legal, por eso se está emitiendo requerimientos para obtener dicha información de manera legal. Sí, una de los familiares refiere que es una mujer quien le ha llamado haciéndose pasar por las víctimas, refiriendo que tienen que pagar la suma de dinero para ser rescatadas. Entonces estas voces de mujeres tienen que ser únicamente de estas personas, puesto que son ellas las que vivían en dicho domicilio y también dichos cuerpos han sido encontrados en su domicilio. La abogada de Carmen Solari, jurista investigada en el caso Richard.